La tierra es nuestro cuerpo, el aire es nuestro impulso, el agua es nuestra vitalidad y el fuego es nuestra conciencia. Son tiempos de despertar, son tiempos de activar esos principios vitales que están en lo interior. En cada uno de los centros de esta máquina, de esta estructura humana, se encuentran principios, valores vitales que a través de la magia rúnica que vamos a transmitir, a enseñar en la mañana de hoy, podremos despertar nuevamente a esos estados de entusiasmo, de alegría, saliéndonos del estrés, de las preocupaciones, cargándonos de la armonía del universo, de las fuerzas cósmicas que penetran a través de esta máquina maravillosa, que es nuestra máquina, nuestro cuerpo humano. Pongámoslo a vibrar, enseñémosle otra vez cómo entrar a la naturaleza para que ella nos cuide, nos proteja y nos llene de salud y de vida. La combinación fonética hecha con sabiduría produce los mantras. Un mantran es una sabia combinación de letras, cuyos sonidos determinan efectos espirituales, anímicos y también físicos. De este modo desarrollaremos el chakra frontal con la entonación de la vocal I. Nos confiere la facultad de la clarividencia. El chakra laringio, vocalizando la letra E. Su facultad, el oído mágico. El chakra cardíaco, cantando la vocal O. Nos facilita la intuición y los desdoblamientos astrales. El chakra umbilical, se desarrolla entonando la vocal U. Nos otorga la telepatía. Los chakras pulmonares, se desarrollan cantando la letra A. El resultado será el recuerdo de existencias anteriores. El chakra uterino y el prostático, se activan con el sonido de la M. Nos permite el dominio de nuestras aulas. El chakra cooxigio, mediante la vibración de la S, como un silbo o un silbo y apacible, que hace vibrar el fuego dentro de nosotros. I, E, O, U, A, M, S. Es el orden de las vocales. Con estas letras se forman todos los mantras. Una hora diaria de vocalización es excelente para nuestro desarrollo interno. ¡Gracias! ¡Gracias!